a la mujer le dijo aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos y darás a luz con dolor tú desearás intensamente estar con tu esposo y él te dominará y a Adán le dijo como le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te ordené no debes comer el suelo está maldito por tu culpa te costará muchísimo trabajo sacar alimento de todos los días de tu vida el suelo te dará espinos y cardos y tú tendrás que comer la vegetación del campo con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo porque de él fuiste formado porque del polvo eres y al polvo volverás génesis 3 del 16 al 19 el que habita bajo el abrigo del altísimo morarán no 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 no